Hola, yo soy Lucas Fiuvec y hoy vamos a hacer trufas de maracuyá. Para empezar entonces vamos a utilizar acá 600 gramos de chocolate blanco. Vamos a derritir en microondas, en el horno de microondas, por más o menos un minuto en potencia mediana. Vamos a derritir, después vamos a sacar y vamos a mezclar bien hasta que no tenga ningún trocito de chocolate. Después de eso vamos a agregar a este chocolate 100 gramos de crema de leche. Vamos a mezclar bien y también vamos a agregar 100 mililitros de jugo concentrado de maracuyá. Acá es importante que usted utilice este jugo concentrado que se vende en los mercados. No haga con el jugo de la fruta porque así la duración es mucho pequeña. Entonces después de eso vamos a mezclar bien acá y ya tenemos nuestra trufa. Vamos a llevar esta trufa a la nevera por cerca de 3 hasta 5 horas para que se endurezca. Después de eso vamos a sacar de la nevera y vamos a hacer algunas bolitas. Yo estoy utilizando acá una cuchara para helado para hacer las bolitas de trufa de maracuyá. Vamos a hacer las bolitas y después vamos a hacer acá una... vamos a bañar ella de una manera distinta. Entonces acá vamos a bañar con los guantes. Entonces para eso yo pongo los guantes en mis manos y yo tengo acá una cobertura fracionada, derritida. Vamos a poner un poco en la mano y después voy a poner una bolita de la trufa y voy a enrollar bien para que se cubra toda esta trufa con el chocolate. Esta manera es mucho más rápida para bañar ahí su trufa. Ella se queda con una textura, entonces se queda con una textura distinta y también la cáscara se queda bien fina. Entonces cuando usted va a comer, casi no va a sentir la cáscara de cobertura, más vas a comer la trufa mismo. Entonces después de eso vamos a dejar secar la cobertura. Después de eso vamos a pintar. Acá usted puede utilizar cualquier polvo que sea brillante. Yo estoy utilizando un que se llama nacarado oro. Entonces acá con pincel vamos a pintar arriba de la trufa y aquí tenemos nuestra trufa lista. Usted puede vender por kilo, puede vender para mesa de gulosinas o también puede vender una a una para las personas sin problema ninguno. Usted también puede cambiar el jugo concentrado de maracuyá por un otro sabor de jugo. Si así vas a tener otros sabores sin problema ninguno y puede hacer la receta de la misma manera. ¿Y usted gustó de esta receta? ¿Ya conocía las trufas de maracuyá? Si no, me diga acá en los comentarios que yo quiero saber. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo. Clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana estamos acá con videos nuevos enseñando la repostería para usted.